...abogado de alguno de los damnificados allí en San Pedro. Bueno, es una semana cargada de información política. Cuando comenzábamos el programa, mostrábamos el comunicado del PRO. Ahí están todos los ojos puestos en las decisiones que pueda tomar Mauricio Macri, a través de Cristian Ritondo, el jefe de Bloque PRO, en la Cámara de Diputados, con los 38 legisladores cuando tengan que votar por la ratificación o no del veto presidencial en el tema universitario. Y en el medio reaparece también Cristina Kirchner a través de una publicación que acaba de conocerse, Maxi. Sí, acaba de tuitear hace 15 minutos la ex vicepresidenta. Carta abierta a los compañeros y compañeros peronistas y a los argentinos que nunca lo fueron tan bien. Arranca hablando y preguntándose por qué llegaron a esta instancia. Habla de la lucha peronismo-antiperonista. Después hace un repaso década a década. Descarta, obviamente, a los que ella considera no peronistas, por el caso Carlos Mene. Le echa la culpa a los últimos dos gobiernos, como si no hubiera formado parte, obviamente, del de Alberto Fernández. Y al final propone un rearmado político, convocando a los propios y ajenos, y entendiendo que no alcanza con las propias bases para poder ganar elecciones. Bueno, la verdad que es increíble que diga que está tratando de explicar las razones por las cuales ella misma, ahí en la carta, dice un showman economista que nos ha mostrado, dice, una actuación de mala calidad que no entienda que no hay otra razón más allá de las propuestas que pudo haber hecho Javier Milei en campaña, que es el desastre que fue el gobierno que ella llevó adelante junto con Alberto Fernández. Está con nosotros Gabriel Slavinsky, que es analista político. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Qué semanita, no? Porque yo pensaba, por un lado, para el PRO, es realmente una encrucijada, porque Patricia Bullrich me parece que ahí puso una chicana interesante cuando les decía, ustedes hace nada, dos meses, tres meses, votaron en contra de la ley de financiamiento universitario, que ahora veta al presidente Milei, y hay algunos referentes, algunos diputados, que vinieron incluso a este programa a decir que, bueno, ellos estaban de acuerdo, con la educación pública, que es una bandera histórica y que van a defender. Sin embargo, en las últimas horas sale un comunicado del PRO y trasciende también un tuit, creo que fue de Mauricio Macri, el día domingo, dando a entender que, bueno, van a acompañar el veto, ¿no? Con críticas, pero que acompañarían. Es difícil también dónde pararse, ¿no? Es muy difícil dónde pararse, porque estamos en la reconfiguración del sistema político. Tenemos que analizarlo como un todo. No se puede ver cada uno de los conflictos individuales de los partidos por separado. Fijate que tuitea a Macri y de repente también tuitea a Cristina. Esto no lo diría que es por una casualidad. Me parece lo que está viendo es que antes un espacio, o mejor dicho, un sistema que estaba dividido claramente en dos coaliciones o dos frentes, hoy lo que tenemos son tres espacios y algo más, pero por lo menos tres espacios, en pugna de armar el nuevo rompecabezas de la política argentina. Desordenado, con crisis de liderazgo, fragmentado, absolutamente complicado por la incorporación de mi ley, por la incorporación de un outsider, de algo que un sistema político tradicional no estaba preparado, no estaba acostumbrado, por supuesto que no. ¿Y qué es lo que está pasando en los partidos? Dos cosas, diría. La primera, por lo menos en las agrupaciones más tradicionales o en los liderazgos expresidentes. La primera, que están volviendo como a casa, están volviendo como a tomar posesión de algo que siempre los sintieron propio, ¿no? Volvieron a tomar posesión. En este sentido, Macri vuelve al PRO, Cristina está diciendo en este comunicado, miren, la verdad, trabajemos en unidad, porque la conclusión que está diciendo es estoy dispuesta, estoy dispuesta nuevamente a liderar, pero en unidad, todos tienen que estar en casa. Lo mismo parece decir Macri, miren, la verdad que tenemos que regruparnos, tenemos una posición difícil, marcamos críticas, pero después, lamentablemente, no nos queda otra que acompañar, porque nuestra gente está pidiendo que acompañemos, que coordinemos con el gobierno, porque si no, lo que sucede es peor, vienen los otros. Y nuestra gente, si no, puede llegar a perder la estima, incluso por el PRO. Están luchando las coaliciones o los partidos tradicionales, diría más por sobrevivir que por salir a buscar electorado nuevo. Están buscando la supervivencia, mientras la libertad avanza. Sí, igual es un minuto a minuto, porque a veces da la sensación de que salen algunos a desmarcarse sin tomar en cuenta que, por ejemplo, en el mismo momento se estaba reuniendo Mauricio Macri con Santiago Caputo, acordando una estrategia distinta, porque Fernando de Andrés, que es claramente el posicionamiento de Macri, hace un tuit muy crítico, hablando del escorpión y la rana, como diciendo, el que te va a acompañar, el que te ayuda a cruzar el río, lo terminas picando, por supuesto se ahoga, y dice, está en su naturaleza. Y luego, trasciende la reunión que tuvo, bueno, secreta, ya no, de secreta ya no hay nada, Mauricio Macri con Santiago Caputo, y sale luego, entonces, el comunicado del PRO y el tuit del propio Macri, hablando de algunas críticas a cómo manejó el gobierno el tema universitario, pero dando a entender que hay que acompañar, que la idea del equilibrio fiscal es fundamental y fundacional. Habla de populismo legislativo, el comunicado reciente, respecto de la unión cívica radical, también desmarcándose, y marcando también la posición del radicalismo. Sí, me hace acordar al cambiemos de Macri, cuando él gobernaba y tenía los mismos problemas la unión cívica radical, que tenía que acompañarlo, porque finalmente, si no acompañaba, lo otro era peor. Entonces quedaba en una posición, unos dicen incómodas, yo digo que son posiciones imposibles, que en realidad tienen una ruta por lo desconocido, por hacer un equilibrio entre dos precipicios muy, muy complicados, en donde puede causarle la muerte, los precipicios en el sentido de que, si no acompañan, les pasa una cosa, pero también tienen que criticar para conservar su propia identidad, porque finalmente esa es la lucha. Claro, en el gobierno libertario dicen, bueno, los votantes de Macri ya están con nosotros, entonces, y al mismo tiempo, el PRO dice, nosotros tenemos que conservar algo de la narrativa, y sobre todo el territorio propio, que es la ciudad de Buenos Aires, en donde el desafío de Karina Milei ha sido evidente, porque uno de los primeros lugares donde empezó con el reclutamiento para lograr finalmente que la Libertad Avanza sea una fuerza nacional, fue en la ciudad. Todo tiene parte de verdad, parte, pero no es toda la verdad, dicen, están con nosotros, el grupo libertario, la Libertad Avanza. Yo diría, quizá no tienen a dónde escapar, pero digo, en esta conjunción del sistema, tiene pocas opciones, y pocos estímulos, y pocos incentivos para ir. También es verdad que, si uno quiere conservar cierta identidad, depende mucho de los resultados. Vos pensá que, básicamente, el PRO está en esta posición, por los errores cometidos durante la campaña, diría, en donde parecían pelearse, del mismo modo en que lo hacía el Frente de Todos, Unión por la Patria después, en el gobierno, en donde no pudieron, de alguna manera, capitalizar algo que se dice que la presidencia estaba servida, porque la gente pedía un cambio, y Milei recién asomaba. Por lo tanto, digo, hay veces que también uno juega la mano del mazo que le toca en este momento, luego de una derrota que para el PRO, y para Juntos por el Cambio, en la elección presidencial de hace dos minutos, porque fueron pocos meses, quedaron terceros, no entraron en el balotaje, eso también es verdad. Y sobre todo, para una fuerza que se agrupa como vehículo electoral, porque uno podría decir, bueno, el peronismo que va uniéndose y separándose a medida que van pasando los procesos, pero esto, el sistema Cambiemos que viene desde principalmente la presidencia de Macri, era un vehículo electoral eficiente que se transformó en ineficiente en esta campaña principalmente. Todo eso tiene consecuencias. Sin duda, sin duda. Vos recién mencionaste al radicalismo, también vamos a sumar a la diputada Cari...